Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Esta es una charla que trata una introducción a Payments API o Payment Request API, que es una de las APIs bastante nuevas que están hoy en día dando vueltas en las nuevas especificaciones de web. Ya tiene un poquito más de dos años. Y es una de las patas fuertes a las que están apostando las grandes industrias de lo que es el e-commerce, el e-commerce y los navegadores para revolucionar un poco y cambiar un poco el mercado que tenemos hoy en día de lo que es el comercio por Internet. Mi nombre es Nacho Anaya. Ese es mi usuario de Twitter. Si tienen alguna sugerencia, pregunta, crítica, feedback, lo que sea, me pueden encontrar ahí. Trabajo como Full Stack Developer en Block. Block es una empresa del rubro Blockchain. Soy ambassador de OutZero. OutZero es una empresa que se dedica a single sign-on y proveer o delegar servicios de autenticación. También soy ambassador de NativeScript. Así que todo lo que sea en relación al desarrollo nativo con NativeScript a partir de JavaScript o Vue, si puedo dar una mano, no hay ningún problema. Y soy el organizador de la Meetup de Buenos Aires, que es la Meetup de Vue.js que hacemos acá en Buenos Aires. Así que si no las conocen, si les gusta Vue o si tienen ganas de unirse, ya somos casi mil personas, los esperamos ahí y organizamos Meetups por ahí no tan seguido como Meetup.js, porque es un tema un poco más específico, pero somos una comunidad bastante activa. Vamos a empezar con un par de preguntas acá. ¿Quién de los que están presentes desarrolla, desarrolló o cree que puede desarrollar alguna aplicación con e-commerce? Bien. Ahora una pregunta que es un poco más para los usuarios. ¿Quiénes de ustedes han abandonado compras mientras estaban tratando de pagar por internet? Sea porque no pudieron, porque les dio fiaca, porque lo quisieron hacer más tarde o lo que sea. Bien. ¿Y a cuántos de ustedes les pasó que por ahí están con el celular y empezaron a hacer un proceso de compra, a querer comprar algo, y de repente se dieron cuenta que era muy engorroso, muy difícil, y dijeron, bueno, lo sigo después de la compu y entro desde la compu y lo hago después en casa? Ok. Bueno. Somos bastantes. Eso es un poco lo... Hola. Eso es un poco lo que me lleva a pensar que necesitamos una revolución en lo que es el mundo de los pagos. ¿Y por qué necesitamos una revolución? ¿O en qué me baso por ahí para decir que necesitamos esta revolución? Vamos a hablar un poco de números. Estos son datos que recopilé de internet. Después tengo un comentario de esto. Pero en definitiva, lo que podemos decir es que el 95% de los carros de compras en internet son abandonados. O sea que un 5% de las compras se llegan a efectuar. Es decir, que cada 100 situaciones de gol, solamente hacemos 5 goles. Ese es un poco el panorama que hoy tenemos en lo que es la industria e-commerce. Y lo que está pasando es que la industria de lo que se llama e-commerce, la industria mobile, en cuanto a compras está creciendo cada vez más. Obviamente porque la web está mucho más fácil para los celulares, porque la gente usa más celulares porque los tiene disponibles todo el tiempo, porque las conexiones son mejores, porque las tecnologías son mejores. Y la industria de lo que son los celulares empezó a crecer un montón en cuanto a lo que es el comercio y ya están moviendo billones de dólares en comparación con lo que estaban moviendo años anteriores. El 66% de las personas que compran en mobile lo hacen sobre web. Es decir que por más que tengamos apps de Amazon, de Mercado Libre, de OLX, de lo que sea, la gente prefiere comprar en web cuando está comprando en mobile. Y el otro dato curioso es que tenemos un 66% menos de conversiones en mobile que en web. O sea que la gente que compra en mobile abandona mucho más las compras de lo que lo hacen web. Como les decía, estos son datos que recopilé. Después fíjense si los pueden chequear. Pero yo creo que supongo, sobre todo por las preguntas que les hice recién, que en base a eso podemos decirnos que es bastante certero que algunas de las cosas que estamos hablando probablemente pasen en la vida real. Y lo que yo creo principalmente con los sistemas de pagos o de checkout, del proceso de checkout de un formulario o de una compra online es que debería ser un sistema homogéneo que termina siendo heterogéneo. ¿Por qué debería ser homogéneo? Porque en definitiva todos estamos haciendo lo mismo. Todos estamos recolectando datos, verificando esos datos, tratando de procesar una compra y darle una respuesta al usuario. El problema con eso es que todos hacemos lo mismo pero de una manera diferente. Todos en base a nuestras especificaciones, a nuestros requerimientos, a nuestros clientes. Terminamos de efectuar este proceso con patrones técnicas y tecnologías diferentes. Y eso es un poco lo que desencadena el problema que tenemos hoy en día a la hora de poder efectuar esas conversiones o de lograr que nuestros usuarios compren en nuestros e-commerce. El segundo problema son los formularios. Ahí se ve un poco claro. Pero en definitiva cada vez que nosotros tenemos que realizar una compra, tenemos que completar un formulario bastante engorroso desde los datos de nuestra tarjeta de crédito, los datos personales, los datos de la dirección, los datos del billing address y llegan a ser diferentes a los del shipping address. En definitiva, los formularios son ese proceso incómodo que a nosotros nos hace terminar abandonando las compras y dejándolas sin terminar dentro de cualquier plataforma, sea web o mobile, pero evidentemente mucho más en mobile. Si yo tengo que completar esto en desktop, ya es bastante molesto. Imagínense si lo tengo que hacer en un celular y empezando a scrollear y haciendo tabs y demás. Sobre todo si en general suele pasar que no se usan las buenas prácticas que ofrece la web para desarrollar estos formularios. Y esto es lo que les decía, los formularios son procesos manuales que son tediosos, que son lentos y que además requieren N-tabs o N-clicks. Pero el problema principalmente son los tabs cuando estoy en mobile. Entonces, todo eso me va llevando a una solución bastante frustrante donde yo tengo al usuario que quiere que yo le saque la plata de la mano porque está a punto de comprar y yo le estoy poniendo cada vez más trabas en el camino para poder llegar a esa compra. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, ver cómo podemos empezar a hacer para evitar tener este problema. Y una de las soluciones que es bastante buena y hoy en día está dando vueltas es el autofill. El autofill es otro estándar que ya tenemos en las APIs de los browsers que me permiten, en base a la colección que van generando de datos personales los navegadores, ir completando automáticamente estos formularios. Y los autofill son realmente una gran solución que no todo el mundo usa, pero que lo único que tengo que hacer es poner un autocomplete, un atributo autocomplete dentro de lo que son mis inputs. Y de esta manera, usando esos nombres que son estándares, no puedo poner lo que yo quiero ahí, esos nombres son estándares, lo que va a hacer el navegador es disponer de esa información de manera automática a medida que el navegador la tenga disponible. Y esto, que también ya saben dónde lo pueden chequear, pero se supone que aumenta un 25% el conversion rate. O sea que ya usando autofill yo puedo aumentar en un 25% el porcentaje de compras que se efectúan en el sitio. Y el autofill cambia un poco el panorama, porque lo hace el proceso un poco más automático, lo hace más simple, pero aún así, yendo a mobile, lo termina siendo lento y también requiere que yo tenga que estar yendo para abajo, completando los diferentes formularios, sobre todo cuando tengo que completar shipping, billing address, etc. Entonces, en definitiva, el autofill no es la solución definitiva que yo necesito para poder solucionar el problema de pagos que tenemos hoy en la web. Entonces, imaginemos un mundo sin formularios. Si nosotros somos usuarios, probablemente imaginemos algo así, donde podamos comprar fácil. Pero si somos empresas, vamos a imaginar algo así, donde vamos a empezar a recibir mucho más dinero, muchas más transacciones y vamos a poder efectuar todas esas compras que quedan abandonadas en el proceso. Y para eso sale Payment Request API, que como les comentaba antes, es una de las APIs más nuevas, que viene y crece fuerte de la mano de Google, pero de un montón de empresas del rubro que se están dedicando y apostando a esta API. Y que lo que nos estimula hacer es manejar básicamente todo el proceso de checkout, no del pago, sino del checkout de la compra a través del browser. Y que nosotros como desarrolladores, como sitios web, no tengamos que hacernos cargo de eso y estandarizar un poco. La plataforma definitiva, la API, más que la plataforma es cross-browser, o sea, debería funcionar y va a funcionar en todos los browsers de la misma forma. Obviamente que es multiplataforma, más allá de si estoy usando un mobile, una tablet, si estoy usando una computadora, va a funcionar igual. Y sobre todo es abierta, lo cual me permite que providers o gatesways de pago se integren a esto, y más adelante vamos a ver, para que formen parte del circuito completo de lo que es el proceso de pago. El propósito de esta API, básicamente son dos cosas y es importante tenerlo claro. Una es eliminar el formulario de checkout, que yo en mi web no tenga que poner un formulario de checkout, ni pedirle ningún dato al usuario, que todo eso lo haga el browser. Y la segunda es estandarizar las colecciones de pago. O sea, que yo a medida que voy comprando, voy registrando diferentes compras, voy guardando información en el browser, de manera segura, que el browser la tiene disponible para cuando yo la necesito, sean direcciones, sean datos de tarjeta de crédito, sean mails, sean teléfonos, lo que sea. Pero que los browsers, sobre todo con las funcionalidades que tienen de sincronización, de poder tener la misma data en mobile, la misma data en web, me dispongan o me provean toda esa información de manera rápida y sencilla. Esos son los dos propósitos. Nada más. O sea, que esta API no es un gateway de pago, no me va a permitir a mí empezar a efectuar transacciones electrónicas de ningún tipo. No es una manera de mover dinero de un lugar a otro. Yo no puedo mover dinero de A o B, de un punto A a un punto B, usando esta API. Y tampoco implica que yo como desarrollador, en un punto sí, pero en principio no, tenga una tarea mucho más sencilla de la que tengo ahora. Esas son cosas que no hace la API y que es importante que queden en claro. Pero sí lo que va a hacer es completarme este proceso que estábamos hablando antes, donde voy a tener un proceso de compra automático, simple, rápido, y tendiendo a que en el mejor de los casos sea con un solo tab. Ahora vamos a ver por qué, porque obviamente la primera vez que esté usando esto, si no tengo data en el browser, voy a tener que ingresar la información, no la va a sacar mágicamente de ningún lado. Pero a medida que yo vaya depositando en el browser diferente tipo de información, esa información va a quedar guardada y va a quedar disponible para que la pueda reutilizar después. Y este es el código, no sé si se llega a ver, después vamos a ver la demo, pero es muy sencillo. La clave de todo esto está en un objeto que se llama Payment Request. Este objeto Payment Request lo que hace es crear una petición de pago, en base a un método de pago y a cierta información que está ligada a ese método. Entonces, en las primeras líneas, la tercer variable que creo, que se llama Supported Instruments, define cuál es el método de pago, que ahora vamos a ver en detalle, y la segunda línea dice cuáles son los datos de ese método de pago. Entonces, básicamente estoy diciendo que mi método de pago son tarjetas de crédito, voy a aceptar Amex, Mastercard y Visa, y voy a aceptar de débito y de crédito. Voy a tomar un poco de agua. Bien. Segunda parte. Acá es donde creo los detalles del pago. Básicamente, mostrarle al usuario qué es lo que está comprando, qué es lo que le voy a vender, seteo los valores, seteo el total, y dispongo esa información que después va a ser visualizada por el usuario a través del browser. Y en la última línea, lo que hago es crear la petición, pasándole, obviamente, el método de pago con toda la data que había puesto antes y los detalles. Con respecto a los métodos, tenemos los métodos estándar, son dos grupos que tenemos, los métodos estándar, que principalmente hoy tenemos uno solo, a la fecha de hoy hay un solo método que se llama BasicCard, pero se supone que todos estos métodos van a ser estándar por todos los browsers, o sea, ya de por sí van a estar soportados, y dependiendo de lo que yo configure voy a tener esa funcionalidad u otra, seleccionando el método. Y lo segundo son URLs. Estas URLs básicamente son las famosas apps de pagos como Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, todo lo que termine en Pay, que va a estar dando vueltas ahí y que se van a integrar con otra API, que también tienen los navegadores, para que yo pueda hacer las peticiones de pago a esos proveedores. Con respecto a lo que es el método estándar, que es la BasicCard, probablemente no sea el futuro, no es a lo que tendamos a ir al día de mañana, porque básicamente provee el mismo estándar de seguridad que tenemos hoy por default. La idea es que se creen métodos de pagos basados en tokens, en tokens de un solo uso y en sesiones, que hoy en día no están desarrollados, pero hay un par de estándares que se están trabajando como para llegar eso a un futuro bastante inmediato, y que el día de mañana ya podamos usar métodos mucho más seguros de lo que se están usando hoy en día para pagar. Después también tenemos Payment Options, que es un tercer parámetro que le podemos utilizar al Payment Request. El primer parámetro habíamos dicho que eran los instruments que definen el método de pago, el segundo parámetro son los detalles, o sea, qué es lo que estoy cobrando, y el tercero son las opciones que tienen que ver con que si necesito shipping, si necesito el mail del usuario, si necesito el teléfono del usuario, si tengo que especificar un diferente tipo de shipping time, una billing address, etc. A partir de estas opciones, yo lo que voy a obtener dentro de la UI son diferentes métodos, no métodos, sino diferentes selecciones de opciones para poder completar el pago con lo que yo necesito. El Payment Request de por sí no hace nada, o sea, yo creo el Payment Request y lo único que tengo es una petición de pago ahí pendiente para ser usada, pero todavía no está haciendo nada. Entonces, lo que tengo que hacer es usar el método .show. Este método dispara la UI, le avisa al browser que tiene que mostrar esa petición, y ahí es donde empieza a interactuar el browser. Una vez que yo ejecuto el show, hasta que ese show no termina, yo no intervengo más, es como un alert. Cuando sale el alert, ustedes dejan de interactuar con el sitio, deja de interactuar con el usuario, el que está interactuando es directamente del browser. Entonces, a partir de ese show, va a aparecer la UI, y yo voy a tener la potestad como usuario de completar los datos que quiero, y de aceptar la compra. Una vez que acepté la compra, este método .show devuelve una promesa, y a partir de esa promesa, me va a devolver los datos del usuario que yo necesito para completar la compra, y yo ahí adentro es donde voy a interactuar con mi gateway de pago. Por eso les digo, acá no se está procesando ninguna compra técnicamente. O sea, me están recolectando los datos que yo después voy a pasarle al gateway para que efectúe la compra. Y en el caso que el usuario cancela, va a ir al catch, y voy a obtener la respuesta ahí, y veré por qué razón canceló. También tenemos un método que se llama CanMakePayment, que no me sirve a mí para determinar si esta feature está soportada por el browser, sino que lo que determina es si el browser soporta el método de pago con el que el usuario quiere pagar. Entonces, es una buena manera de asegurarnos antes de empezar la compra, si con los métodos de pago que yo tengo, la localización del usuario, el browser que está utilizando, y ciertas variables que pueden modificar, me va a determinar si yo puedo, o si el usuario puede o no, completar una compra en base a todas esas especificaciones. Y por último tenemos el método complete. Obviamente que no es lo último, pero es básicamente lo que necesitamos como para poder hacer todo el flow completo. Y este método complete no es parte del payment request, sino del payment response. Entonces, como vimos anteriormente, después del show, una vez que esté todo bien, me va a devolver un payment response, que es básicamente la data que recolectó. Y a partir del payment response, yo puedo llamar al método complete y especificar si terminó de manera satisfactoria, si hubo un error o lo que sea. Entonces, yo tengo la facultad de decir cómo salió la compra en base a las respuestas, o en base a algún problema que pudo haber tenido el usuario. Creo que son solamente estos dos parámetros, access y fail, que son los que puede recibir el complete, pero no estoy seguro. Y a partir de esto, también tenemos diferentes acciones. El usuario, esto que está acá ahora lo vamos a ver, es en definitiva la UI, que va a ver el usuario cuando yo hago el punto show. Y acá el usuario puede seleccionar el payment method. Si yo acepto más de un método, acá voy a elegir qué tipo de método quiero, o qué tipo de tarjeta de crédito quiero. También puedo cambiar el shipping address. Entonces, en base a esto, yo puedo seleccionar mi address, o puedo seleccionar qué tipo de opción de shipping quiero. Y esto es importante, que también tenemos eventos, porque probablemente, si yo cambio la shipping address, y cambio de país, de estado, lo que sea, necesite recalcular el valor del costo del shipping. Entonces, a partir de todos estos cambios, nosotros podemos atacharnos al payment request, diferentes eventos, para ir obteniendo esas diferentes interacciones, y poder recalcular lo que tengamos que hacer a medida que el usuario va interactuando con esto. Y después, lo último que queda es que el usuario confirme y pague. Fíjense, básicamente, si el usuario ya hizo una compra, tiene data, esto va a aparecer completado, selecciona el método, pone pay, pone su código de seguridad, en caso de ser con una tarjeta de crédito, confirma, y ya se efectuó la compra. Así de simple. Vamos a ver una demo de esto. ¿Se ve bien ahí? Bueno, esto es... Hola. Bien, acá en pantalla, básicamente lo que tengo, vamos a cerrar esto, es una aplicación para comprar la camiseta del Chila. Está muy cara, porque el Chila es el número uno. Y ahora mostramos el código, pero para que vaya entendiendo el flow, yo voy a poner comprar, y acá es donde entra el usuario. Acá entró el payment request en acción. Dispare el show, y tengo la data. Obviamente, como les decía, esto tiende a ser rápido, cuando yo ya hice alguna compra alguna vez, y puedo completar toda la de manera rápida. Si tuviese otro método de tarjeta de crédito, puedo cambiarlo acá, en este caso no hago un request de shipping address, entonces no necesito, simplemente vengo acá, pongo un código de seguridad trucho, no me roben la tarjeta de crédito, y esto que veo acá es el payment response. Esto en definitiva es la data que recolectó el browser, y que yo les voy a tener que mandar después a mi gateway de pago. Viendo el código de esto, ¿se ve bien? O agarrando la letra. Vamos a hacer más fácil. No veo nada. Bien. Tengo el index HTML, que tiene el markup y tiene un botón, y tengo este archivo app, que tiene toda la funcionalidad. Lo que hago acá es, una vez que tengo el botón ahí, que lo levanto con el DOM, ya nadie hace esto con JavaScript, medio nostalgia voy a hacerlo. Tengo un método que se llama createPayment, que muestra un poco el código que les estaba mostrando antes. Tiene la supported networks, tiene los supported types, tiene los instruments, que es básicamente el supported method. Yo acá, recuerden que podría tener más de uno. Tengo acá los detalles de la compra, y acá creo y devuelvo el payment request. Entonces, cuando tocan el botón acá abajo, en el event listener, lo que hago es crearme el objeto request, disparo el punto show, me quedo con la respuesta del punto show. Acá este console.log, la idea es intentar simular o hacer entender que ahí es donde empieza la interacción con el gateway de pago, y ahí es donde tengo que mandar la data que recibo. Y una vez que se supone que complete la transacción, voy a marcar la respuesta como success. Acá podría poner un fail, y me va a mostrar un mensaje de error nativo del browser. Entonces, en definitiva, es bastante sencillo. Está medio loco. Y lo que hago acá es agarrar la respuesta que viene, sacarle los datos de mi tarjeta de crédito para no tener problemas después, y mostrarla en pantalla como la estábamos viendo antes. Este es un ejemplo, y el otro ejemplo que me pareció bastante bueno mostrar, es muy similar, pero, vamos a cambiar el tab, usa una API de Stripe, ¿es este? Ahí está. Sí, para hacer exactamente lo mismo, pero usa una API de Stripe. Y lo que tiene bueno esta API de Stripe, es un wrapper sobre la API de, sobre el Request Payment API, que ya me permite interactuar con Stripe, y hacer toda la operación con Stripe, pero usando la IOI del browser. Entonces, directamente acá, con este PayNow, hago exactamente lo mismo, ¿sí? Puedo comprar, pongo, mi no código de seguridad, y fíjense que lo que tengo acá es diferente. Antes tenía la información de la tarjeta, mi información personal y demás, pero esto sí, ya es un sistema que está basado en tokens. Entonces, lo que me genera Stripe a partir de la información que yo ingreso, es un token, ¿sí? Con ese token, yo después se lo tengo que pasar al gateway de pago, y de esta manera, yo evito que, entre el browser, mi sitio, y el gateway, estemos manipulando, y mandando de un lado al otro la información. Ese token está cifrado, y ese token es el que se encarga de tener la, obviamente, la información del usuario, de enviársela al gateway, y el gateway se encarga de descifrarlo y de hacer el pago. Esto es un poco la idea a lo que tiende en futuro la API, ¿sí? Que no usemos el basic card, sino que usemos directamente, perdón, lo voy a apagar. Que usemos directamente estos métodos de tokens, ¿sí? Y que no tengamos que andar manipulando de manera insegura la información del usuario. Volvemos a los slides. Entonces, para resumir un poco, este gráfico que está acá, muestra el flow de interacción de lo que sería esta API, nuestro sitio, y el gateway, o la app de pagos. ¿sí? El sitio hace el payment request, el payment request recolecta los datos, el payment request le devuelve la información al sitio, el sitio va a la app de pago, y la app de pago le devuelve al sitio lo que le tenga que devolver, y ahí se termina el proceso. En definitiva, es una especie de intermediario que me sirve, como les decía antes, para eliminar el proceso de checkout, para hacerlo mucho más fácil, mucho más óptimo, mucho más sencillo, y no tener que andar encargándome ni de la validación de los datos, ni de la validación de las tarjetas de crédito, ni de mostrar si la tarjeta es Visa, Mastercard, o, no sé, o Discover, o lo que sea. Y, obviamente, que me ahorra un montón de tiempo de desarrollo en lo que es en formularios, y me logra una UI mucho más estándar, y mucho más específica, y orientada a los usuarios. Lo importante de todo esto, es entender que esto está enfocado en los usuarios. En cuanto a seguridad, un poco lo que les decía antes, hoy en día es tan seguro como el sistema actual, pero tiende a poder mejorar la seguridad en base a los sistemas de tokens, y en base a las diferentes implementaciones que puedan proveer los gateway de pagos, a través de esta otra API, que no me acuerdo, creo que se llama Payment Gateway o algo así, que también es parte del estándar y que es parte de los browsers. Esto es lo que les decía, es un sistema que está orientado a los usuarios. O sea, si esto sale bien, en definitiva los usuarios van a gastar la plata más fácil, vamos a tener muchas más transacciones, y van a empezar a operar y a mejorar los porcentajes de conversión dentro de lo que son los e-commerce y los e-commerce. Y los usuarios, como les decía, van a poder gastar plata más fácil, en definitiva, porque van a tener un proceso más amigable. Los e-commerce y los gateway van a empezar a juntar plata más fácil, y van a tener un pequeño esfuerzo de ingeniería para poder llevar todo esto adelante, principalmente porque se supone que van a tener más transacciones a las cuales recibir. Y nosotros los desarrolladores vamos a tener que hacer el esfuerzo, probablemente no veamos nada de eso, pero vamos a tener que hacer el esfuerzo de ingeniería como para adaptar nuestro código, nuestras aplicaciones a que empiecen a funcionar con todo este sistema. ¿Se puede usar esto? La respuesta es que sí. Desde Chrome 53 esto está disponible. Firefox está en progreso, se supone que va a haber una, creo que se puede activar con algún flag de esos raros, se podría activar la funcionalidad. La funcionalidad. Edge lo tiene, o sea que si Edge lo tiene, estamos bien. Ese icono que no conoce nadie es Samsung Internet, que también lo tiene disponible, y Safari también lo tiene a partir de la versión 11. Obviamente que no está en un 100% de implementación, o sea, hay cosas que todavía están dando vueltas, hay cosas que todavía requieren un proceso de maduración. Esto es muy nuevo, pero es importante entender que hay un compromiso muy grande de los browsers, y de todas las empresas que son parte de este ecosistema de pagos y de compras online, en ponerse a trabajar con este proyecto, con estas APIs, y en poder mejorar y dar una mejor experiencia de usuario a partir de la compra por Internet. Mi reflexión y lo que les recomiendo tiene que ver un poco con lo que hizo Amazon con el One Click. Amazon mejoró mucho su porcentaje de conversión con el One Click. Y fue un poco porque pensó en un paradigma diferente. El e-commerce estaba pensado como un supermercado donde yo voy con mi carrito y voy poniendo cosas y cosas y miro, y estoy dos horas ahí, y después voy a la caja con mucha paciencia y pago todo. Y en realidad, la mayoría de las compras online son compras de un solo producto. La gente quiere entrar, comprar e irse. No quiere estar dos horas navegando a ver qué se lleva. Entonces, si quieren empezar a probar esto, mi reflexión es que dejen su funcionalidad actual, pero agreguen uno de esos botones de comprar ahora al lado de cada uno de los productos, y empiecen a medirlo a ver cómo les reacciona. Ese comprar ahora, que use esta API, que recolecte los datos a través de esta UI, y empiecen a medir los porcentajes de conversión, y ver si esto realmente vale la pena o no. Yo creo que sí, y que es una manera buena de poder llegar a lograrlo. Nada más. Aplausos. 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 Gracias.